La historia de la historia La historia de Francia fue sentenciado a la Isla del Diablo Fui asignado para conducirlo a esa horrenda prisión Sube a bordo, mastodonte, vamos, arrívate, muévete Bien, capitán, ahí está la isla, ¿eh? Pero debo decir que hicimos muy buen tiempo, ¿eh? Un momento No, no, inspector, no es ese su destino, es esta otra de aquí No, no me diga usted dónde bajarme, ¿eh? Yo le diré a usted dónde es el lugar, ¿eh? ¿De acuerdo? Que bajen un bote, iremos a tierra Pretender enseñarme a mí Vamos, monstruo perezoso, ponte a remar Quédate quieto Muy bien, Pío ¿Cuál es tu último deseo antes de dejarte recluido en esta isla del diablo? Esta no es la isla del diablo ¡Es una isla desierta! ¡Oh, no! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Sacrebleu! Y no habrá otro barco en seis meses Mientras tanto, sigues siendo mi prisionero Un movimiento en falso Y tiraré a matar, ¿eh? ¿Con qué has querido sorprenderme, no es verdad? Pues toma esto ¡Oh, no! Olvidé cargarla La única ley ahora era la de la jungla Servía la fuerza bruta del gorila Contra la inteligencia y sagacidad de un halcón Y con un cerebro de pájaro como el mío, estaba perdido ¡Sal de ahí, policía cobarde! ¡Sal y pelea! ¡Gracias! ¡Ag ¡Jaga! Bien, Polizonte. Tengo una pequeña tabla en mi hombro. Atrévete a quitármela. ¿Con qué esas tenemos? Ya te enseñaré. ¿Qué te pareció eso, eh? ¡Vuela! Esto engañará a ese elefante. Muy bien, la letra Kler. Sala descubierto y pelea como los hombres. ¡Ya veas quién soy! Acabaré contigo de una vez por todas. Y pasará por esta navaja. Adiós, Polizonte. Ahora te estrellarás contra las rocas. Ya no te ponés bien. Esta vez no escapará a ese escuro y liso, Polizonte. Si logro atraparlo... ¿Qué es esto? Espérame aquí hasta el mediodía, menos que tengas miedo. ¡Ya no le temo a nadie! ¿Escuchaste, Polizonte? ¡A nadie! Es justo prevenirte. Que te va a doler mucho, mucho. Te dolió, ¿verdad? Ahí está. Cuando esta roca le caiga encima, no quedará nada de él. Antes de que me entregue, inspector, quisiera quitar algo de mi pecho. ¿Y qué es? Hasta la hora. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!